Nada puede evitar que los equipos se sigan reduciendo y es el turno para que Julián ¡Jur! haga lo mismo ¡Ah, muy bien! Este público maravilloso Seguramente seremos testigos de un knockout épico ideado por Julián Álvarez Descubramos a los participantes en este momento ¡Andrea! Mike me cae súper bien, es un gran niño, tiene mucho talento y pues me he encariñado con todos, el equipo Julián y pues con los niños en especial, pues son bien lindos todos Para ganar voy a dar todo Todo, todo es mi segunda oportunidad para seguir en el proyecto y no la voy a desaprovechar La dulzura de Andrea será un golpe contundente en este knockout Con una canción de un ex-coach de La Voz México, Alejandro Sanz Andrea ya está lista para interpretar el aprendiz Esto es el knockout Andrea Después de perder su batalla contra Zack Julián decidió darle una oportunidad a Andrea en su equipo Ahora, ambos tendrán que buscar un estilo que la haga única Desde que a mí me gusta mucho como canta Digo, la carga que trae ella emocional Las situaciones que ha pasado y todo eso hacen que el tema lo haga muy suyo Se ve que realmente lo está transmitiendo Lo está sintiendo Y es una pieza muy clave, muy fuerte aquí en el equipo también Andrea Tus besos saben tan amargos Cuando te ensucias los labios Con mentiras, con mentiras De que aprendió mi corazón No me reproches que no sepa darte amor Que no sepa darte amor Me has enseñado tú Maldito mi inocencia Y te maldito a ti Maldito el maestro Y maldita el aprendiz Maldito lo que amo Y te lo de Te lo debo a ti Gracias Andrea Y para enfrentar este knockout Mike hace suya una canción de Danny Martin Que tiene una poderosa letra para volver a empezar desde cero Mike Después de una reñida batalla Mike salió victorioso Sin embargo, Julio no quedó muy contento con su actuación ¿Podrá Mike reivindicarse con su coach? Ya ahorita anda Anda más confiado Más metido en su rollo Y pues ojalá Haga su jale como debe ser Mike Todo lo que dimos se nos fue Creí que siempre iría al lado Eso que inventamos ya no es Ahora solo existe el pasado Y me toca entender ¿Qué hacer con tus brazos? Y me toca aprender Cómo dejar de querer Saber borrar lo bien Que igual que el vino fue Que hoy en cero Quiero Que todo vuelva a sonar Que todo vuelva a brillar Que todo venga de cero De cero Maravillosas interpretaciones Laura ¿Tú conoces bien a Andrea? Andrea es la que yo he perdido Que más me ha hecho sufrir La que más extraño La que busco en internet para escribirle La que tú sacaste Y ya yo la saqué Porque creo que Pero la extraño Y Andrea Tú eres una cantante Y Mike Muchas felicidades Pero sabes Mis ojos, mis orejas Y mi corazón Están con Andrea Hasta donde irá Siempre Gracias Laura Gracias Laura Muchas gracias Y ahora sí Julián Llegó el momento de que nos digas Quien de los dos pasa la siguiente etapa Ay caray Yo Andrea Te diría De lo mejor Yo soy de la idea Y se lo he dicho muchas veces Para mí menos Es más A mí no Para mí no era necesario Si te hubieras paraba Y ahí te hubieras plantado a cantar Yo encantado Cantas bien bonito Mujer No ocupas Moverte Bailar Porque ahí a lo mejor Noto Yo como público Noto Ay caray Te falta Yo por eso no bailo Cuando me subo a un escenario La neta O sea Yo mejor no bailo Lástima que no te debemos mover No me sé mover No comprendo Comprendo Yo también me muevo muy poco Cuando canto Entonces Entonces usted no No trate de ganchar algo Algo que no es Que no es por su lado Así me explico El día que usted se plante Dice Y estoy muy confundido Comprendo No sé exactamente Qué hacer Pero Por las deficiencias Que los dos encontré A mi equipo Esta noche Me quedo con Mike 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 es el ganador De este knockout Felicidades Sigue siendo parte De La Voz México Y avanza hasta la siguiente etapa